Por eso la Biblia enseña, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros oirá Tiene que ver mucho tu fe, tus convicciones, tu conocimiento de Dios Te das cuenta que el Dios a quien sirves no es cualquier Dios Es el Dios creador del cielo y de la tierra El gran yo soy, el que fue, el que es y el que será por los siglos de los siglos El gran yo soy, el que es y el que será por los siglos